La figura de Néstor Carlos Kirchner y su presidencia estuvo muy vinculada a nuestra ciudad. Una Mar del Plata que sufrió tremendamente la crisis de fines de los 90 y el estallido del 2001, con pobreza, desocupación y marginalidad extremas, y también con organización y un prolífico movimiento asambleario con el que ingresamos al nuevo milenio, pasando de aquel, que se vayan todos, a la necesidad de participar activamente en la vida política. Casi cerrando su campaña presidencial, Kirchner estuvo en la ciudad el 7 de marzo de 2003. Yo sé que es muy difícil volver a creer. Sé que muchos de ustedes en alguna de las mesas se pueden llegar a parar y decirnos que están viendo lo que dicen ustedes, pero ¿cómo hago para creerles? Y es verdad, por primera vez de que volvimos a la democracia en 1983, la sociedad no da un cheque blanco. En la elección nacional del 27 de abril de 2003 no ganó en Mar del Plata, donde tampoco lo hizo quien obtuvo el mayor porcentaje de votos a nivel nacional en la primera vuelta y que iba a desistir antes del balotage. Como decía la compañera Evita, renuncio a los honores y a los títulos, a los títulos, pero no a la lucha. El país atraviesa una de las crisis más graves de su historia. Hoy, más que nunca, la Argentina requiere contar con un poder político imbuido de la más plena y transparente legitimidad democrática. En una Argentina desbastada, presionada y extorsionada por la voracidad especulativa, las prácticas corporativas y los egoísmos personales de sus dirigentes políticos. No he llegado hasta aquí para pactar con el pasado. Así, el 25 de mayo de 2003 asumió Néstor Kirchner como presidente de la nación. Nuestro flamante telediario, por entonces, estuvo en la Asunción, cubriendo los actos protocolares. ¿Qué cambia aquí en el país? Vamos a profundizar el cambio con mucha responsabilidad y trabajo. Me pareció un discurso acorde con lo que la sociedad demanda y lo que la gente expresó con su voto el 27 de abril. Me parece que es eso, esencialmente. ¿Lo escribió usted? No, de ningún modo. Un discurso patriótico que hace mucha falta ahora mismo. Un discurso nacionalista que rescata los valores y las tradiciones de la Argentina y sus raíces históricas. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. ¡Presidente! ¡No, caballo! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡El caballo! ¡Para, no, no! Tan solo algunos meses después, en su primera visita como presidente, Kirchner pasó unos días de descanso en la residencia de Chapadmalal para inicio de 2004. Dos meses después volvió durante el Festival de Cine de ese año Entre sus declaraciones afirmó haberse enamorado de nuestra ciudad En esa época comenzaron las conversaciones para que la ciudad recibiera la cuarta cumbre de presidentes 2005 sería sin dudas el año más significativo en su vínculo con la ciudad Con un alcance global En febrero participó de un acto masivo en el polideportivo ¿No va a entender el pueblo que lo está apoyando ahora? ¿No va a entender el pueblo que ahora lo está apoyando? A Lula A usted, digo, estando con Bush y estando con Lula No, no, yo creí que me dijera Lula y Chávez ¿Y cómo va a ser usted? Nosotros somos gente educada Lo que quiere educar no significa renunciar a los principios Es verdad que pensamos totalmente diferente en la mayoría de los temas con el presidente Ull Era aún antes de cumplir medio mandato Y estaba reconstruyendo un país muy desfavorecido Pero además consolidaba un movimiento Y el mandatario diseñaba un ensamble estratégico a nivel regional Que se cristalizaría meses después también en Mar del Plata Lo que se le niega a la Argentina No son ya fondos o nuevos préstamos Que no hemos solicitado Y obviamente ni pensamos hacerlo Se nos niega la refinanciación Si no aceptamos determinadas condicionalidades Que no son otras Que las mismas políticas Que nos condujeron al default Para la Argentina Que corría hacia el abismo Había ayuda Y fondos frescos Para la Argentina Que con esfuerzo y soledad se recupera No hay refinanciación Merecería esta situación que García Márquez De dedicar unos párrafos De surrealismo mágico Seguimos pensando Que no nos servirá cualquier integración Simplemente firmar un convenio No será un camino fácil Ni directo a la prosperidad La integración posible Será aquella que reconozca las diversidades Y permita los beneficios mutuos Un acuerdo No puede ser un camino de una sola vía De prosperidad en una sola dirección Lo que sí es importante para nosotros Es que ese gasoducto es vital Es necesario Bueno, allá en el norte Desde América En Venezuela Hay gas para 200 años Para 200 años Lamentablemente Brasil, Argentina Los países del Sur No tienen gas De reservas de gas Y Venezuela las tiene Esa histórica cumbre de la ciudad Eclipsó otra visita del presidente En octubre En la que Anunció obras por el doble del presupuesto Que Mar del Plata administraba En un año entero En esa época Y volvería Para las vacaciones de invierno Del año siguiente Combinamos el esfuerzo privado Con el esfuerzo público En forma absolutamente heterodoxa Para lograr La estación Que se merece En una ciudad como Mar del Plata Y también a fines de agosto Para el primer congreso argentino de cultura Mar del Plata La amo Pienso a volver en cualquier momento Tengo que venir a hacer anuncios institucionales Junto con el intendente y el gobernador En los próximos meses Antes del fin de año Y bueno, como en mi casa Muy bien En febrero de 2007 Iniciando su último año Como presidente de la nación Inauguró obras en la ruta 226 Allí Dio alguna aproximación acerca De la posible candidatura presidencial De Cristina Fernández Una vez más Telediario Se las ingenió para estar Muy cerca del mandatario Mar del Plata Tiene un gran intendente Hemos trabajado muy bien Y hemos demostrado Que se puede trabajar en el marco De la concertación plural Más allá de cualquier cuestión partidaria Aunque esa sería su última presencia Como presidente Luego iba a regresar Varias veces a Mar del Plata Como candidato en las elecciones De medio término siguientes Y también como acompañante De su sucesora Cristina Fernández Siempre rodeado por mucha militancia Agradecida Por lo que entendían como Las transformaciones necesarias Para el momento Como ocurrió siempre En cada una de las más de 10 visitas De Néstor Kirchner presidente En nuestra ciudad Protegidos y ayudados Porque interpreté sus ansias Porque canalicé su amor Quisiera que me recuerden Junto a la risa de los felices La seguridad de los justos El sufrimiento de los humildes Quisiera que me recuerden Con piedad por mis errores Con comprensión por mi debilidad Nunca menos que la patria que soñamos Nunca menos De un paso atrás Nunca menos que la patria que soñamos Nunca menos De un paso atrás Gracias por ver el video